Música Buenas noches, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú en este día especial. Aquí comienza Maipú Informa TV, el espacio diario con más noticias para la comunidad. Gracias por acompañarnos por UNITV, Facebook, Twitter, Youtube y por la web municipiodemaipu.com.ar Los chicos de la Escuela Municipal de Deportes que entrenan con el profesor Mariano Descalchi viajaron durante el domingo 28 a la ciudad de Escobar a disputar el tercer y último provincial de gimnasia masculina en el polideportivo Luis Monti. De este modo, luego de su anterior participación en los torneos provinciales disputados en Mar del Plata y Lanús, los maipuenses consiguieron la clasificación al nacional que se llevará a cabo en Junín, Mendoza, del 5 al 8 de noviembre. Bueno, el domingo 28 de septiembre acudimos a la ciudad de Escobar. Se realizó el tercer provincial de gimnasia deportiva masculina. En este caso participamos en lo que es nivel D de la federación. Como te decía, fue el tercero ya que estuvimos en Mar del Plata y en Lanús respectivamente. Así que bueno, en este caso es el último provincial del año 2014, clasificatorio a lo que es el nacional, el argentino, que se va a realizar en la provincia de Mendoza, más precisamente en la ciudad de Maipú, Mendoza, del 4 al 8 de noviembre. Así que bueno, muy conforme. La verdad que los resultados han sido muy positivos. Trece chicos han participado este año de lo que es la federación, de los cuales los treces en su totalidad han clasificado a Mendoza, que por supuesto que nos da mucha alegría, realmente se han esforzado mucho para lograr este objetivo. Así que bueno, vamos a representar a la provincia de Buenos Aires en el mes, como te decía recién. Y bueno, esperemos que salga todo bien. En este caso, de los trece chicos, siete chicos van a integrar el equipo de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, es una alegría, un orgullo para los profes, tanto para Jorge, que trabaja Jorge Dubó, y otro profe, y Joaquín Sosa, que están conmigo trabajando durante todo este año. Así que bueno, esperemos que salga todo bien y puedan participar de buena manera y tengamos un buen viaje. Bueno, realmente la expectativa es muy grande. Este año, como creo que les conté anteriormente en otra nota, tenemos la posibilidad de llevar chicos muy nuevos, chicos chicos, en categoría chico, tanto en categoría mini como menor, que va a ser su primer año. Fue, lógicamente, los primeros provinciales que han tenido y va a ser el primer nacional. Así que bueno, con respecto a esos nenes, el primer objetivo era que clasificaran. Comento un poquito cómo es, porque los chicos del primero al sexto lugar de la clasificación integran el equipo de la provincia, como te decía recién, que en este caso van a ser siete, y del séptimo al número doce, compiten en forma individual en el nacional. Estos chicos han logrado... Hay un caso que es un chico nuevo que está integrando el equipo de la provincia de Buenos Aires, así que, como te decía, la expectativa realmente es muy buena. Los que tienen más experiencia, tienen más nacionales, por supuesto que se les pide un poquito más. El chico se exige un poco más también. Así que bueno, es realmente positivo, el nivel que estamos teniendo es muy bueno. Así que esperamos muy buenos resultados, ojalá sea así, pero principalmente que la pasen bien, que sea una nueva experiencia, un nuevo nacional, y que el chico aprenda día a día, lo mismo que los profes, así que el objetivo principalmente es tener un buen nacional. No, no, ya venimos participando en lo que es la federación, han cambiado las generaciones de los chicos, pero la Escuela Municipal de Deportes participa de la Federación Monarense del año 2007. Así que ya tenemos muchos nacionales, este va a ser uno entre tantos, y esperemos que así sea, para seguir continuando en esto. ¡Suscríbete al canal! Policía Comunal del Partido de Maipú 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022 68 421 013 421 115 Policía Comunal del Partido de Maipú Estamos cerca suyo ¡Gracias! 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 Mi nombre es Carmina Escascué Hoy vamos a hablar de los cuidados que deben tener los más pequeños con respecto a su salud oral Los nenes deben ser reídos al odontólogo con su mamá desde que son muy chiquitos, desde que empiezan a erupcionar los dientes, principalmente para que el nene empiece a tomar confianza con la consulta odontológica y también para ir tomando las medidas de prevención, ¿sí? Ni bien erupcionan los dientes, la mamá es la encargada de cepillarle los dientes, vienen dedales con cerdas en la punta para que puedan hacer la higiene oral. Después, a medida que el nene va creciendo, va usando el cepillo dental, pero siempre acompañado de la mamá y haciendo consultas odontológicas cada seis meses para hacer las topicaciones con flúor y seguir las recomendaciones que le brinda el odontólogo. Es muy importante que en los más pequeños no se usen chupetes o mamaderas con miel o con azúcar y que queden con ese elemento durmiendo toda la noche porque eso forma mayor cantidad de caries. Bueno, cualquier consulta pueden escribirnos a la casilla que aparece en pantalla. ¡Gracias! 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 Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.